¡Cabrón! ¡Bien! 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 ¡Bien, Sergio! ¡Si no puedo, saco arriba, ahí va! ¡Bien! 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 ¡No vota! ¡Baitan! ¡Baitan! ¡Tápale! ¡Baitan! 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 ¡Fuerte, Pablo! ¡Aguántalo! ¡Eso es! ¡Baitan! 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 ¡Abre, Jorge! ¡Abre, Jorge! ¡Sí! ¡Sigue, Lucas! ¡Sigue tú, Marco! ¡Sí puedo! ¡No ha visto, no ha visto, no ha visto, va! ¡Baja uno, baja uno! ¡Baja uno, baja uno! ¡Venta otra vez, peinada! ¡Aguántalo! ¡Va, va! ¡Pixta! ¡Solo ya, Sergio! ¡Nos vemos! Cuidado, cuidado, cuidante ahí, ¿vale? ¿Bien? ¡Pixta, eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, eh, Diego! ¡Paso atrás! ¡Aguántalo! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Saca, Marto! ¡Diego! ¡Juego! ¡Diego! ¡Juega, juega! ¡Juega con Kybe! Solo Kybe, apriete Itzan, quire baron Itzan. ¡Puente por la banda, puente por la banda! ¡Sí Itzan! ¡Aprétalus Itzan! Vuelve, vuelve. Pablo, quítate de ahí. No haces nada. Por banda. ¡Solo! Hugo, portero. ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Bien, Pablo! ¡Cierra la loca! ¡Cierra la loca! ¡Cierra la loca! ¡Sigue Jaime! ¡Baja la pista! ¡Baja la radio! ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro de mi Gana! ¡Vamos dentro de mi Gana! ¡Vamos dentro de mi Gana! ¡Cierra la loca! ¡Atentos! ¡Izan! ¡Cose! ¡Cose! ¡Cose un poquito! ¡Libre! ¡Jaime! ¡Atento, Mario! ¡Puño, Mario! ¡Atento, Loco! ¡Marco! ¡Ahí, ahí, Marco! ¡Bien, Pablo! ¡Muy atento! ¡No estamos atentos! ¡Mario! ¡Háblalo! ¡A la primera larga, José! ¡Arriba! ¡Sale, José! ¡Va, José! ¡Sigue, niño! ¡Sigue! 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 ¡Eso! ¡Sale, sale! ¡Liagón con él! ¡Liagón con él! ¡Eso! ¡Abre, Jorge! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sácala! ¡Sodo! ¡A Jaime, agúntalo! ¡Se la va, niño! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Brian! ¡Vacula! ¡Marco! ¡Izan! ¡Cierra el control! ¡Pone dos cuentas y me he liado! ¡Vámonos! ¡A! ¡Basta otra! ¡Fueran! Fueran. ¡Chico! ¡Hasta otra! ¡Chico! ¡Hasta otra! ¡Panico! ¡Ace rota! ¡Hasta otra! ¡Luego! ¡Dievo! 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 ¡A …Dievo! Aguántalo que está en la espalda. Solo Jorge. ¡Ayuda! ¡Sigue con él, viéndole, viéndole! ¡Vamos! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Vario, todos de la red! ¡Vamos! ¡Jose! ¡Jose, José, tócala! ¡Ahí! ¡Ya está ahí, Jose! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alcantor! ¡Abre, Jose! ¡Abre, Jose! ¡Sale, José! ¡Sal, sal! ¡Sale, Lucas! ¡Aguanta! ¡Sale, Lucas! ¡Sale, Lucas! ¡Sale, Ryan! ¡Arge! 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 ¡Vamos, Benja! ¡Eh! 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 ¡Penga,enga, Luis! ¡Penga! ¡Volvemos! ¡Pega rápido, mira, Jorge y Biotta! ¡Claro, la primera vez! ¡Mario, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! Si no lo ves claro... ¡Vos seguís con ella! ¡Dónde la destino! ¡Sigue con ella! ¡Cambia toda! ¡Abre el campo! ¡Y está! ¡Meñón, bien! ¡Abre! ¡Ahí, Dani! ¡Ahí está bien! ¡Listo ahí! ¡Mario! ¡Va, va, va, ayuda! ¡Fácil! 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 ¡Atentos! ¡Alec! ¡Alec! ¡Espalda! ¡Jaime! 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 ¡Aguéntalo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Solo! ¡Solo! ¡Abregarío! ¡Nacho! ¡Mario! ¡Sale Bryan! ¡Kizan! ¡Cambio! ¡Venga, van de izquierda! ¡Va, Iker! ¡Ya estás allí! ¡Ya estás allí, Iker! ¡Iker! ¡Nueve! ¡Estás solo! ¡Lievo! ¡Colócate de central ahí en medio! ¡Hugo! ¡Vamos arriba, Hugo! ¡Coló! ¡Vamos! ¡Arriba, Diego! ¡Sigue, Iker! ¡Sigue, sigue! ¡Para, para! ¡Vamos, Iker! ¡Lievo! ¡Bizza! ¡Sigue, cirita! ¡Miraje! 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 ¡Solo! ¡Estamos en control! ¡Si es que ni un control! ¡Arriba, Diego! ¡Quédate con ella, Diego! ¡Especiales, especiales, especiales! ¡Vamos! ¡Vis bien! ¡Letafe! ¡Leta Diego! ¡Letafe! 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 2, 1. Sino 6 ya van a estar dominando. Vamos a ver que vamos a close el equipo. ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Atento! ¡Ya nos regalan! ¡Gracias! ¡Venga, mira! ¡Venga, entra, entra! ¡Venga, mira! ¡Venga, venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, mira! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Venga! ¡Atento! ¡Pablo! ¡A derecha! ¡A derecha, Pablo! ¡Sigue, Pablo! ¡Aguántalo! ¡Lo vamos, lo vamos! ¡Vaya, vaya tela, Luca! ¡Mételo al largo! ¡Viva! ¡Sigue, sigue, Luca! ¡Luca, stay con él! ¡Dale! ¡Aquí! ¡¿Y qué? ¡Que volves loco! ¡No te estoy detrás de él! ¡Ale, ale, ale! ¡Nacho, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aimé! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cercio! 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 ¡Te va, te va, te va! ¡Te va, te va! ¡Te va, te va! Matote, aguántalo Ayudamos allí, Pablo A la banda derecha Brian, Brian, tú no vayas Nueva banda Sigue Guzmán Cierra el medio Mario, se te va a caer la portería Salimos ¡Eh! ¡Viene, viene! ¡Aquí! Salimos, salimos Sale San Pablo, se queda Lucas, se queda Lucas ¡Viva! ¡Viva!! ¡Viva! Tranquilo ¡Vamos a pegarle arriba! ¡Cerramos! Espera a que cierre el equipo ¡Vario! Tranquilo ¡Que cierre el equipo! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Viva! ¡Claro que sí! ¡Sale, sale, Alfonso! ¡Lleva el remate! ¡Lleva el remate! ¡Arlo! 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 ¡Arlo, vente! ¡Arlo! ¡Fuerte! ¡Lleva solo! ¡Lleva solo! ¡Deja de protestar! ¡Llucas! ¡Cambio! ¡Arriba! ¡Solo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.